Son varios los proyectos de viviendas gratis que se adelantan en la capital de la república. Uno de ellos es Metro Usme. El proyecto se encuentra terminado y adjudicado y ya tenemos 350 familias beneficiarias de este proyecto. Otros dos, Villa Karen y Las Margaritas, están en plena construcción y muestran avances satisfactorios. Villa Karen tiene un avance del 45% de ejecución y Las Margaritas están en un 30% de ejecución. Para estos dos proyectos se abrieron convocatorias que finalizaron el pasado 4 de julio y a los cuales se postularon cientos de familias desplazadas que viven en Bogotá. El balance de la convocatoria para Villa Karen y Las Margaritas es positivo. En Villa Karen tenemos cerca de 500 hogares postulados y en Las Margaritas van 1.290 hogares postulados. Con lo que esperamos podamos completar el número de familias que se necesitan para estos proyectos. Las noticias son excelentes para los hogares desplazados, pues próximamente se abrirán dos convocatorias de otros dos proyectos de viviendas gratis que se desarrollan en la capital del país. Próximamente vamos a abrir la convocatoria para los proyectos de La Hoja y Victoria, también en Bogotá, también para población desplazada. La idea es convocarlos en el Coliseo del Tunal para que hagamos una convocatoria masiva. Estas nuevas convocatorias se abrirán el próximo 15 de julio y se extenderán hasta finales de julio. Así que atentos hogares desplazados, postulense y accedan a una vivienda gratis.